Al entrar un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, ellos le estaban acechando. Y es que allí, delante de él, había un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los doctores de la ley y a los fariseos, ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos callaron. Tomándole entonces, lo curó y le despidió. Y a ellos les dijo, ¿Quién de vosotros, si se le cae al pozo un hijo o un buey, no lo saca inmediatamente en día de sábado? Y no supieron qué responder a esto. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, lo esencial en nuestra vida cristiana es el amor a Dios y el amor al hermano. Si no amamos al hermano, somos unos mentirosos, nos dice San Juan en su primera carta. Mis queridos hermanos, siempre hay que amar. El amor no es para mañana, el amor es para hoy, sea sábado, domingo o el día que fuere. Entonces siempre el amor es la medida de Dios con la que debemos procurar nosotros actuar en nuestra vida con nuestros hermanos. Y como Jesús tenemos que tocar desde el corazón a la gente. Mis queridos hermanos, una realidad de nuestro mundo es que a veces parece que no amamos a la persona humana, que preferimos a los animalitos, a las tortuguitas, a los perritos, a los gatitos, a las mascotas. Qué mundo más contradictorio vivimos, ¿no? Está muy bien, tenemos que cuidar a los animales, pero no respetamos la vida humana, tantos abortos. Qué contradicción, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos que amar, no solo a los animales, sino tenemos que amar a la persona humana, la dignidad de la persona humana, imagen y semejanza de Dios. Ojalá y nosotros descubramos que el corazón de nosotros tiene un compromiso de hacer el bien y de hacerlo siempre con el amor vivo de Dios en nosotros, porque esto es lo que nos hace santos. Urge amar hoy en lo pequeño de nuestra vida. Que nuestro amor entonces a nuestro hermano, como expresión del amor a Dios, siga creciendo en este ejercicio de vivir lo esencial, el amor a Dios y el amor al hermano, para que así la presencia de Dios esté en lo ordinario de nuestra vida en cada momento. Hoy es el día para amar. Bendiciones, paz y bien para todos.